Parece una tarea simple acariciar a nuestro gato. Sin embargo, hay personas que han pasado muy poco tiempo cerca de uno, por lo que es muy importante saber cuáles son las caricias que un gato disfruta y cuáles no disfruta. Debemos tomar en cuenta estos aspectos para saber en qué momento nuestro gato se encuentra conforme. Número 1. Se queda quieto cerrando los ojos. Número 2. Parpadea lentamente. Número 3. Mueve la cabeza y el cuerpo. Los gatos prefieren ser acariciados en las mejillas, entre las orejas y los ojos, la cabeza y bajo la barbilla. Debes tomar en cuenta que el ronroneo no siempre es una señal de que tu gato está feliz. Número 3. Acariciar la zona de la panza suele ser conflictivo. El gato puede sentirse vulnerable y puede responder de forma negativa. Número 4. A los gatos no les gusta ser acariciados en las patas traseras. Lo mejor es acariciarlo desde la frente hasta la cola. Toma en cuenta nunca acariciarlo de la cola hasta la frente porque esto no les gusta. Es recomendable practicar una rutina de caricias para que tu gato se encuentre más relajado y siempre que lo hagas esté feliz. ¡Gracias!